Puedes ver el mar Puedes ver la luz, puedes más Tú puedes contar las estrellas Guardar la más bella Remontar las nubes para no verlas jamás Tú puedes, puedes, puedes divagar Puedes dar a luz o matar Si quieres vestirte de reina Gobernar la tierra Y elegir el hombre más hermoso para amar Y si quieres puedes tú donar la vida Al servicio puro de la humanidad Pero nunca lograrás Ni siquiera mi amistad Y eso yo sé Te tiene mal Cuando tengas todo el mundo ya en tus manos Y tu cuerpo salte de felicidad Yo te arruinaré el final Porque a mí no me tendrás Eso yo sé Te va a matar Puedes, puedes, puedes ver el mar Puedes ver la luz, puedes más Tú puedes Contar las estrellas Guardar la más bella Remontar las nubes para no verlas jamás Y si quieres puedes tú donar la vida Al servicio puro de la humanidad Pero nunca lograrás Ni siquiera mi amistad Y eso yo sé Te tiene mal Cuando tengas todo el mundo ya en tus manos Y tu cuerpo salte de felicidad Yo te arruinaré el final Porque a mí no me tendrás Y eso yo sé Te va a matar Dime, niña ¿A quién le das lo que perdí? Dime si estás Cuidándome Como era ayer Más Más pienso más en ti Aunque yo sé Que tu muerte ya estás Y volverás Y volverás Volverás Yo sé que sí El tiempo lo dirá Dime, vida Verdad Verdad que sí Que al fin se hará Dime Que Dios Si piensa en mí En Él está Más 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 pienso más en ti Porque yo sé Que te reencarnarás Y volverás Volverás Y entonces No te podrás Marchar ¡Pues Y, otra que es Dime vida Verdad que sí, que al fin se hará Dime que Dios, si piensa en mí, en Él está Más, más pienso más en ti Porque yo sé que te reencarnará Y volverá, volverá Y entonces sí, no te podrás marchar Yo sé que sí, que te reencarnará, te volverá Ey, 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 ey Woo, 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 woo Ey, hey, 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 hey ¡Gracias! Nena, si te vas, nena, queda poco tiempo, nena, si no estás, nena, nena, lo lamento, nena, si te vas, nena, queda poco tiempo, nena, si no estás, nena, nena, lo lamento, besos que gritan por la mañana, no saben nada, no saben nada, besos que gritan no ven la noche, no ven la nada, no ven la nada. Nena, te haces mal, nena, si pensás en ello, nena, se va el tren, nena, te guarde un asiento, besos que gritan por la mañana, no saben nada, no saben nada, besos que gritan no ven la noche, no ven la nada, no ven la nada. Voló, voló, voló con voz, mi pensamiento toda imaginación. Voló, cayó, murió el amor, la fe en mil cosas, no sé si hoy creo en Dios. Usted, amor, se equivocó, creyó en el fuego y despreció el amor. Adiós, amor, de mí ya te morré, goodbye, my love, goodbye. Voló, cayó, murió el amor, la fe, mil cosas, no sé si hoy creo en Dios. Usted, amor, se equivocó, creyó en el fuego y despreció el amor. Adiós, amor, de mí ya te morré, goodbye, my love, goodbye. Adiós, amor, de mí ya te morré, 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 goodbye. Luego cuando se besan sale la luna, adiós, amor, de mí ya te morré. Adiós, amor, de mí ya te morré, goodbye. Adiós, amor, de mí ya te morré, goodbye. Adiós, amor, de mí ya te morré, goodbye. Dicen que cuando al mar se le acerca el río Ae, ae, ay amorío Dicen que en esas noches los peces hablan Ae, ae, la luna baila Dicen que cuando al mar se le acerca el río Dicen que en esas noches hay amorío Ae, ae, ae Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, 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 ae De semana a semana amigo, va cayendo tu día amigo, si te vas a casar, cuida tu libertad. De semana a semana amigo, va cambiando tu vida amigo, muchos hijos tendrás, cuida su libertad. De semana a semana amigo, el tiempo te lo dirá, que se puede ser libre amigo, aunque te quieras casar. Y todos sus besos, serán poca cosa, para repetirte, cuando te amará. Kimba 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 De semana a semana amigo, el tiempo te lo dirá Que se puede ser libre amigo, aunque te quieras casar Y todos tus besos, serán poca cosa Para repetirte, cuánto te amará Gymbal AAAAAAAAAinis TRAECTUOL S burden Sleep 음악 ¡Suscríbete al canal! 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 Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar No te vas a morir porque a vos te den la gana Y venía a candombear a las tres de la mañana Y después me contás si seguís alimentando penas O si pudo por fin el candombe tus penas matar Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar No te vas a morir porque a vos te den la gana Y venía a candombear a las tres de la mañana Y después me contás si seguís alimentando penas O si pudo por fin el candombe tus penas matar Ayer te vi, ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar Barcos de muchas banderas alegan mis días Allá en la rada de mi ciudad Gente que espera su gente llenos de alegría Y otros que lloran porque se van Después el pito del barco sonando desgarra mil vidas Y muchos padres y madres preguntan sin poderse explicar Ni siquiera entender Porque se van ¿A dónde van? Volverán De ver los barcos partir muero todos los días Allá en la rada de mi ciudad Después el pito del barco sonando desgarra mil vidas Y muchos padres y madres preguntan sin poderse explicar Ni siquiera entender ¿Por qué se van? ¿A dónde van? Volverán Volverán ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!